Bueno, me voy a dirigir a vosotras en español porque así me lo han pedido, os parece bien. Adelante, adelante. Dice falsedad, porque si os fijáis, a partir de mañana, cuando os pilléis a vosotros mismos hablando mentalmente con alguien, es decir, dirigiéndote a tu madre, o a tu padre, o a tu amigo mentalmente, fijaros que podréis estar haciendo una de estas tres cosas. Puedes estar mintiendo. Le estás contando algo que es mentira. En tu mente. Tú sabes que es mentira, pero bueno, le estás contando algo que es mentira. Puedes estar manipulándole. Estás dirigiéndote a tu padre y le estás intentando sacar un coche. Bueno, puedes estar manipulándole. Puedes estar proyectándote como lo que no eres. Es decir, puedes estar estableciendo una conversación mental con ese chico que te atrae, por ejemplo, y te puedes estar proyectando como, bueno, superwoman, nada, se te da corta a tu lado. Proyectándote como lo que no eres. O puedes estar quejándote o juzgando a lo que no eres. Meditation room en la biblioteca. ¿Ok? ¿Ok? y percibís que el abdomen por sí solo sube y baja con cada respiración simplemente percibes que sin tú hacer nada el abdomen con cada respiración sube ligeramente y baja en el pecho está el corazón, el corazón está latiendo, está distribuyendo toda la energía y todo el oxígeno a las células de tu cuerpo pones tu atención en escuchar los latidos de tu corazón, en sentir lo que siente tu corazón Aum Aum Bho 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 Devasya Dheem Dhe Yonah Prashantaya ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues en los colegios en España todas las semanas hay una de estas para que está un poco estresado venir y relajarse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!